Sin máscaras ni muñecas. Gente, empiecen a compartir porque lo que voy a decir ahora lo voy a decir solamente una vez. Lo voy a repetir. No quiero que nadie escriba cosas que no son. Hay 19 personas conectadas. Y iban corriendo para que la gente se conecte porque en verdad que hace un frío bien brutal. Yo no estoy acostumbrada al frío. Estoy aquí con mi familia, mis hermanas, amistades de mi hijo. Quiero ser yo quien de la noticia. Encontraron a mi hijo muerto. No es fácil. Tengo que tener una fortaleza porque también tengo otros hijos que me necesitan. Tengo mucha gente aquí que amaba a mi hijo, que lo aman. Que me están apoyando y yo les agradezco infinitamente porque no tengo cómo. Dios que me les dé mucha vida, mucha salud. A estas mujeres, oye, batalladas, guerreras que están ahí. Con este frío corriendo conmigo para aquí, para allá, para aquí, para allá. No me han dejado sola. Pónganse para aquí para que las vean. Pónganse para aquí. Faltan un montón más, pero tienen nenes pequeños y no sería justo que estuvieran debajo de este frío. Mi gente, es un frío brutal. Por eso mi nena no bajó porque nenes están cómodos. Yo sé que hay gente viendo esto. Compártanlo porque quiero que llegue para los que le hicieron esto a mi hijo porque me lo mataron. Me lo mataron. Yo no les voy a desear mal porque yo nunca he sido una mujer de mal corazón. Pero que sepan que hay una familia que está sufriendo, que estuvimos ocho días buscando a mi hijo por ahí. Y lo tenían por ahí no sé en dónde. Que a lo mejor intentó escapar, se chocó. Y se me mató. Tengo la satisfacción de que me lo puedo llevar a como sea, me lo voy a llevar. Donde yo pueda poner unas flores. Donde yo pueda visitar la tumba cada vez que yo necesite ver a mi hijo y hablarle. Porque yo le hablo todos los días. Porque cuando tú hablas con el corazón, él escucha. Dios me está dando una fortaleza bien grande. Porque mi hijo me dijo en una foto, mamá, no dejes de buscarme. No sé si era vivo, no sé si era muerto. Pero no dejes de buscarme. Y no me cansé de buscarlo. Había gente que sabía dónde estaba y se quedaron callados. Pero ¿saben qué? Tienen hijos, tienen familia. Que le pidan a Dios no pasar la agonía que nosotros pasamos. El dolor que estamos viviendo hoy. Que mi bebé, que mi bebé no está. En diez minutos vino la policía. A confirmar porque no fuimos a un lugar donde alguien escribió. Porque quiero que sepan los que lo hicieron. Que sus propios amigos, los que los delataron, comen en su mesa. Empezaron a escribir mensajitos, a mandar mensajitos asustados ahora. Porque la búsqueda era grande y se seguía intensificando. ¿Me entiendes? Porque aquí eran muchos más los que amaban a mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene un corazón humilde que fue con lo que yo lo eduqué. Y era gay y eso no es un secreto para nadie. Pero era mi hijo. Yo lo parí. Y así yo lo amaba. Porque era su vida y todo el mundo se la tenía que respetar. Como mismo yo le enseñé a respetar a los demás. Pero mi nene era lindo de nene. Pero de nene era hermosa. Y yo sé, yo sé. Que por ahí hay un montón de loquitas apestosas. Que le tenían envidia. Le tenían envidia. Pero yo espero en Dios que cada vez que cierren los ojos vean la cara de mi bebé. Bello ahí, preciosa. De África Milaya o de Irving Otero. Mi bebé. Lindo. Preciosa. ¿Ah? ¿Sabes? Que la gente dice que a mí no me importa lo que diga nadie. Mi hijo no es el único día en el mundo. Y le doy gracias a Dios que me lo puedo llevar para Puerto Rico. Que hay muchas madres y es bien lamentable. Que lamentable. Oye, no los pueden ver. No los encuentran. Pasan esa agonía. Oye, no es fácil. La pasé ocho días aquí. Vamos aquí, vamos allá. Vamos aquí, vamos allá. Hoy me le tiré del agua a mi hermana. Porque me dijeron que estaba tirado bajo un puente. Y busqué. Óyeme los puentes. Una cosa. Dios mío. Esto es increíble. Con ese frío que me tenía congelada. Y yo voy a buscar a mi hijo. Y no lo encontré. La gente mala jugando con el dolor ajeno. A esa gente le voy a decir. Que Dios le dé muchas bendiciones. Que no le falte un día. Un día no le falte un platito de comida. Ni a ellos. Ni a sus hijos. Ni que tengan una abuelita encamada. Que Dios le dé mucha salud. Y a sus mamás. Y hasta el perro. Que se acuerden. Que allá arriba hay un Dios. Y esta negra que está aquí. Cuando da rodilla y pide. Ese papá me cumple. Me deja ver con mis ojos. Óyeme. Cuando le pido. Le pido con fe. Yo no me congrego en ninguna iglesia. Pero Dios sabe. Que yo tengo siempre a Dios en mi corazón. Y cuando yo pido. Él me cumple. El viernes fue mi cumpleaños. Y mira lo que me llevo. Esto de regalo. Cumplí 50 años. Y bien orgullosa de esos 50. Y esta es la pena que me llevo. Pero estoy tranquila. Tengo una paz bien grande. Y la gente dirá. Mira la madre está como si nada. No, no estoy como si nada. Estoy sufriendo. Porque es mi bebé el que me mataron. Pero la fortaleza me la dio. Esta gente. Mira la cámara. Porque yo con estos guantes no puedo. Es por el cuanto no te voy a dejar. Mira la cara. Digo la cámara. Mira aquí hay gente. Está mi familia. Por aquí falta un montón de gente. Aquí falta un montón de gente. Pómalo mami. Mira la cámara. No, no. Dale para atrás. Dale para atrás. Yo no hago estas cosas. Yo no sé de estar haciendo live. Yo quiero que escuchen. Que escuchen. Que hay una mamá. Que gracias a Dios terminó su agonía. Le voy a dar las gracias a todas las personas. Todas. Tengo mis dos teléfonos explotados. Esas personas que de una u otra manera hicieron su aportación. Que tuvieron a mi hijo en oración. Que me tuvieron a mí. Se los agradezco con el alma. Los voy a bendecir toda la vida. Porque lo hicieron de corazón. Y aunque no lo hayan hecho. O el que no lo hayan hecho. No importa. También lo voy a bendecir. Porque el que me conoce es que yo no tengo un mal corazón. Yo siempre he sido una mujer humilde. Yo no tengo nada. Y lo poquito que tengo es de todo el mundo. Y la gente que me conoce lo sabe. Era decirlo yo. Que no fuera nadie. No sé quién escribió ahorita algo. Que encuentro que es una falta de respeto. Porque no habían confirmado nada. Y ella tenía personas malas. Familiares malos de los nervios. Óyeme. Hay que tener respeto. Pues yo no estoy pendiente de la vida de nadie. ¿Qué pasó ayer para publicar nada? Si alguien publica uno da el pésame. Si alguien publica ahí bendito que te mejore. Pero yo no me tomo el atrevimiento de publicar algo que a mí no me concierne. Por eso puse el estado que puse. Cuando yo su mamá escriba algo. Entonces ustedes creen. ¿Me entiendes? Porque a la gente también le gusta burlarse el dolor ajeno. La realidad. Y cuando empiezo a leer mensajes. Que me los enviaron todos. Yo digo. Pero mira acá. Y esta gente. Gente que en algún momento. Oye que en algún momento. No le caíste bien. Que te miraron por encima del hombro. Pero como yo siempre he dicho. A mí nadie me paga los biles. Porque yo mira. Me lo sudo. No se lo pido a nadie. ¿Me entiendes? Y hay que ser consciente de eso. Lo que a la gente le moleste. Como yo educa a los míos. Los críes del caserillo. Y yo me salió más que bueno. ¿Me entienden? De eso. Yo vivo orgullosa. Los críe un caserillo. Que mi hijo escogió ser gay. Que el mayor es gay. Pues está bien. ¿Cuál es el problema? Si las madres tienen hijos peores. Y nadie se los señala. ¿Me entiendes? ¿Me van a señalar el mío? No. Lo estoy diciendo de esta manera. Porque los comentarios están de más. Cuando hablan cosas que no deben de hablar. ¿Entiendes? Se las va a querer el de tu hermano. Mi hijo donde quiera que entraba todo el mundo lo quería. Como a su mamá. Porque el que me conoce sabe que cuando yo llevo a un sitio todo el mundo me quiere. Y cuando me voy a ir me dicen no te vayas. Porque cuando tú caes bien. Cuando hace las cosas de corazón. Tú me entiendes. Y tienes un corazón limpio, humilde. Donde quiera te quieren. Les voy a decir. Que voy a hacer mi lucha. Porque me quiero llevar a mi hijo conmigo. El que esté en la disposición. Bienvenido sea. Pero mi hijo aquí no se quede en este estado. Aquí. El que vive ¿verdad? Porque le gusta. Que se yo. A mí no me gusta. Soy honesta. No me gusta. La realidad. El frío es demasiado fuerte para mí. Mislita me encanta. Mi hijo quería que yo viniera aquí a vivir con él. Pero lamentablemente. Esto no es para mí. Tengo que sanar muchas heridas. Tengo que superar. No va a ser fácil. Porque es mi bebé. El que se fue. Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Y Dios es tan perfecto. que permitió que lo encontraran hoy. Cuando mis hijas y mi hijo mayor tenían que regresar a Puerto Rico. Y Dios dijo no. Se van a quedar ahí porque hoy lo vamos a encontrar. Ellas van a estar contigo para darte apoyo cuando tú lo encuentres. Gracias Dios. Aquí están mis hermanas conmigo. Dándome esa fuerza. Mi hija. Que como muchos saben. Su gemelo. Está destruida. Pero Dios sabe cómo va a obrarle en toda esta situación. Dios es el único que va a pedir cuentas. Porque yo le voy a pedir a Dios que pida cuentas. A los que le hicieron este daño a mi hijo. A los que han destruido mi familia. No tengo rencor. Porque eso yo siempre he dicho que es un sentimiento demasiado pesado para cargarlo en el alma. Pero que aprendan. Todo el mundo es amigo. Mi hijo confió en quien no debió. Y lo llevó a su muerte. A ese. Le voy a recordar. Que yo espero que tenga mamá. Que tenga hijo. Que tenga primo. Que tenga sobrío. Que tenga un gato, un perro carísimo. Que tenga. Pero que le pida a Dios que nunca le toque pasar esta pena que estamos pasando nosotros. Y que se acuerde. Que nadie se va de esta vida sin pagar. La realidad. Sin máscaras ni muñecas. Sin máscaras ni muñecas 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 ni mu